Vladimir Guerrero, nacido el 9 de febrero de 1975 en Nizao, República Dominicana, es una de las leyendas del béisbol y un orgullo dominicano. Conocido por su poderoso bateo y su capacidad para hacer contacto con prácticamente cualquier lanzamiento, Guerrero fue una figura clave en las grandes ligas durante su carrera. Sus orígenes. Vladimir creció en una familia humilde y desde joven mostró su talento natural para el béisbol. Su hermano mayor, Wilton Guerrero, también fue un jugador de grandes ligas, lo que inspiró a Vladimir a seguir una carrera profesional en el deporte. A los 18 años, firmó con los Monreal Expos en 1993 y comenzó a destacar en las ligas menores por su increíble habilidad con el bate. Carrera en las grandes ligas. Debutó en las grandes ligas en 1996 con los Expos y rápidamente se convirtió en una sensación. Guerrero era conocido por su capacidad para golpear lanzamientos fuera de la zona de strike, lo que lo convirtió en uno de los bateadores más temidos del béisbol. En 1999, tuvo una de sus mejores temporadas, bateando, 316 con 42 jorrones y 131 carreras impulsadas. En 2004, Vladimir firmó con los Los Ángeles y esa misma temporada fue nombrado el jugador más valioso, MVP, de la liga americana, tras batear, 337 con 39 jorrones y 126 carreras impulsadas. Su combinación de poder, velocidad y habilidades defensivas lo hizo destacar como uno de los mejores jugadores de su época. Logros y estilo de juego. Vladimir Guerrero era un jugador extremadamente versátil. Era conocido por su poderoso brazo, lo que lo convirtió en un gran defensor en los jardines, y por su habilidad para correr las bases, con temporadas en las que robó más de 30 bases. Entre sus logros, se incluyen. 9 veces All-Star. 8 veces ganador del bate de plata. Más de 2,500 hits. 449 jorrones en su carrera. Uno de los aspectos más memorables de su estilo era su habilidad para conectar con cualquier tipo de lanzamiento, sin importar lo mal que pareciera el lanzamiento. Esto lo convirtió en un jugador impredecible y emocionante de ver. Retiro y entrada al Salón de la Fama. Después de jugar 16 temporadas en las grandes ligas, Guerrero se retiró en 2011 con un impresionante promedio de bateo de 318. En 2018, Vladimir Guerrero fue inducido al Salón de la Fama del Béisbol en Copperestown, convirtiéndose en el tercer dominicano en recibir este honor, después de Juan Marichal y Pedro Martínez. Legado. Vladimir Guerrero es considerado uno de los mejores jugadores dominicanos en la historia de las grandes ligas y su legado continúa con su hijo, Vladimir Guerrero Jr., quien también está forjando su propio camino en las grandes ligas. A lo largo de su carrera, Vladimir Guerrero fue respetado no solo por su talento en el campo, sino también por su humildad y amor por el juego.